Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy les tengo 5 ideas diferentes de adornitos para decorar tu casa, tu sala, tu cuarto, tu baño, tu pasillo, tu garage, lo que sea, lo que tú quieras decorar. Son muy fáciles de hacer, económicas y muy bonitas. En mi opinión quedan muy bonitas. Para el precio está muy bien. Son ideas que yo vi en unas fotitos en Instagram y en Google y se me hicieron bonitas. Entonces quise recrearlas para mi sala y quise hacerles el video para que ustedes también se den una idea. A mi me pasa que estoy viendo fotos y como que me inspiro y quiero hacer cositas también. Espero que a ustedes también les sirva para que se inspiren y hagan cositas bonitas para su casa y se distraigan un ratito. Este, pues nada, están muy fáciles, bonitas. Yo me fui por la gama de colores dorado, plateado, rojo, pero tú puedes usar los colores que tú quieras, los materiales que tú quieras. Puedes agarrar ideas de aquí y yo sé que les van a salir súper más bonitas que a las mías. Y pues nada, quédense a ver el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Así es como queda nuestro primer adorno. Es como una veladorcita más o menos. Los materiales que voy a usar es arena de esta blanquita, de estos dulcecitos de menta, una base de una vela que ya usé y obviamente mi silicón. Y nada más voy a irlos pegando todo alrededor con el silicón. Pues obvio los tienes que sacar de su bolsita que vienen. Y como en estas partes que ya no caben, yo los partí, les pegué con las tijeras y se rompían. Entonces usaba los pedacitos para pegarlos. Asegúrate de que no los pegues todos en línea porque te van a quedar bastantes huecos. Ve los pegando como salteaditos. Y ahora nada más le pongo la arena y nada más un poquito de arenita. Y ahora voy a poner mi velita. Obvio, ya sé, era mucho más fácil dejarla apagada y luego ponerla, pero la lista de mí la tenía prendida. Entonces ya nada más la agarré y la puse. Tampoco no se ve bien chula. Para este otro adorno, tan fácil como usar esferas, una base y listón o rafia. En este caso, yo usé rafia. Nada más puse todas las esferitas en la base y para darle como un toque diferente usé de esta rafia. La compré en el Dollar Tree también. Venían dos paquetitos por un dólar. Y nada más le voy a estar haciendo un moñito y le voy a cortar esas patotas que le sobran para que se vea bonito. Ahí le arreglan el moño como ustedes quieran. y voy a hacer dos para acompañarlas que se vean como hermanitas muy bonitas. Y a esta sí le puse un poquito de rojo para que no fuera nada más dorado y plateado. Y así es como se ven. Así se ve con la luz prendida, muy bonitas. Esta vela me encanta como huele. Para el siguiente voy a usar las mismas bases, bueno no las mismas, pero de esas mismas bases, un poquito de rafia y adornitos como florecitas y ramitos para navidad. Los voy a cortar nada más como lo de arriba. No quiero las patitas y las florecitas. Y nada más los vas a ir acomodando o que queden como viendo para afuera y todo alrededor así los vas a meter que queden acomodaditos bonitos. Tú los vas acomodando como tú quieras. Puedes usar escarcha en lugar de la rafia y se ve muy bonito. Así es como quedó mi primera base. Y esta la puedes guardar las cositas de adentro y la puedes reutilizar para otra cosa la misma base. Es lo que me gustó de estos adornos. Para este siguiente nada más voy a echar todo adentro y de estas bolitas nada más. No le voy a poner flores y ¡voila! Este otro sí me costó un poquito más de trabajo. Yo usé este hilo y lo fui pegando todo alrededor con silicón. Y muchachos no sé cómo se llama este hilo. Si alguien sabe díganme. Está como durito. Y nada más corté un pedazo de listón rojo y le hice un moñito y listo. Y ya le puse las florecitas arriba de mi gusto. Se ve muy bonito. Nada más que sí cuesta como que más trabajo estar enredando todo el hilo así con calma. Pero el resultado me gusta. Creo que este otro viene siendo mi favorito. Vas a usar listones rojo o plateado. Rojo o dorado. Una base de florecitas y de estos dulcecitos los candy canes. Y yo usé un vasito chiquito. Y voy a pegar alrededor todos los bastoncitos. Pero déjenme decirles como no tenía los suficientes los fui pegando uno como alternados. Y iba rellenando para que quedaran los huecos del mismo tamaño. Pero como ven la lista de mi otra vez compré de tamaños diferentes. Los compré unos primero y los otros después. Y por eso me quedaron unos más largos que otros. Pero al fin no se ven. Yo voy a usar este listoncito doradito con brillos para hacerle su moñito. Y ahí me gustó. Quedó bien chulo este moño. Bueno y le cortan las patitas en piquito para que se vea más bonito. Y ahora voy a cortar las florecitas y se las voy a poner arriba. Las voy a acomodar. Y no sé creo que este es como mi favorito. Se ve bien bonito. Y así es como quedó mi centro de mesa. Espero les guste y que tengan un hermosísimo día. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.